Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas tardes, feliz día jueves, espero que estén muy bien, a todas las personas que nos sintonizan por medio de las redes sociales, ya sea Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, estamos de todos lados, en este día lluvioso, ¿verdad? Quiero comentarles que muchas noticias tristes, desagradables, muchas cosas raras ocurriendo en nuestra comunidad, llevamos semanas reportándoles la desaparición, muerte de muchachos, llevamos semanas reportándoles casos de sobredosis de drogas, muertos jovencitos, todos, y hablando de eso, fíjense que la historia que les quiero presentar hoy justamente, ya que comenzaron a conectarse, tiene que ver con otro, otro joven, un muchacho latino en nuestra comunidad, él tiene apenas 14 años, un jovencito, un adolescente, que él está recién llegado de Honduras, su país natal, este muchacho saben que acaba de ser agredido en su escuela, y tristemente, ¿verdad? Cualquiera, cualquiera esperaría que por haber ocurrido en un plantel educativo, las autoridades tomen cartas en el asunto, cualquiera esperaría de que haya repercusiones legales, etcétera, pero no ha sido el caso. A este jovencito que tengo aquí al frente, este jovencito de origen, como les dije, de origen hondureño, fue severamente golpeado, ¿cuántos, exactamente cuántos niños o cuántos adolescentes te pegaron a ti? Ocho. Fueron ocho, tú tuviste la oportunidad de verlos, de contarlos. Sí. Ellos te dijeron algo antes de agredirte. No, todos me agarraron, me golpearon. Por lo que tengo entendido, tú estabas orinando en ese momento, ¿verdad? Sí. ¿Dónde, con qué te pegaron? Con los puños. Con los puños, ¿y qué más? ¿Solo con los puños? Sí. ¿Dónde te pegaron? Aquí, en la cara. ¿Tú recuerdas más o menos cuántos golpes te propinaron estos muchachos? No. Cuéntame, ¿cómo lo agarraron? ¿Cómo fue que te agarraron ellos antes de golpearte? Me agarraron y me tiraron al suelo, y después me agarraron de las dos manos y me estaban golpeando. Eran varios, tuvieron la oportunidad de agarrarte uno de las manos y otro de pegarte, ¿verdad? Sí. O sea, ¿y te dejaron ahí tirado en el baño? Sí. Ok, tú estabas sangrando, ¿te recuerdas? Sí, estaba sangrando mucho. Ya eso pasó hace un par de días, ¿verdad? Y, ¿y cuándo, qué pasó después? ¿Los maestros te ayudaron? Sí, me ayudaron los maestros y me llevaron en silla de ruedas para irme al hospital. ¿Para el hospital? Sí. ¿Pero qué pasó con estos muchachos que te pegaron? No sé, que estuvieron ahí, en la escuela. ¿Y siguen ahí estudiando como que sin nada? Sí, ahí están. Tengo entendido, ¿verdad? Por lo que me dijiste antes, tengo entendido que hay una mezcla de muchachitos entre latinos y afroamericanos. Ellos fueron los que te golpearon. Sí. ¿Tú los conocías antes? ¿Te habían molestado antes? Sí. ¿Qué te habían dicho? No, me cerraron los computadores y me decían pitufo. Pitufo. ¿Te lo decían en español o en inglés? En español. Ok. Básicamente, el hecho de decirte pitufo se estaban burlando de ti por tu estatura. Sí. ¿Eso te molestaba? ¿Te incomodaba? No. ¿No te importaba? No, no me importaba. ¿No les ponías atención? No, no les ponías atención. Posiblemente eso los pudo haber enojado, porque quizás querían que reaccionaras mal, me imagino. Sí, yo creo que sí. ¿Y qué ha pasado hoy? Tengo entendido de que la escuela no está haciendo nada por ayudarte ya. No. Bueno, aquí tengo a la mamá de este jovencito. Mira, es la señora... ¿Cómo es su nombre, me dijo? Karen Mondragón. La señora Karen Mondragón. Mire. ¿Cómo fue que se enteró usted de toda la situación de su hijo? Me llamaron de la escuela que mi niño había tomado. Él había tenido un accidente. A mí no me dijeron que lo vean volteado, sino que él había tenido un accidente y que había desmangado de las escaleras. Eso fue lo único que me dijeron. Cuando me dijo, ¿quieres que venga inmediatamente para acá? Yo inmediatamente yo me fui. Cuando él iba en camino con mi hija en el carro, me llamaron que el niño iba a ser urgentemente trasladado al hospital en una ambulancia. Y yo entonces vine y yo le dije, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues no, no te asustes. Cuando llegué yo ya había mis niños ya en sillas de ruedas que le estaban poniendo hielo a alguien en la escuela. ¿En los golpes en la cara? Sí, en los golpes en la carita le estaban poniendo hielo, pues ya estaba sangrando de su nariz. Y me lo llevaron a la ambulancia en el hospital, para el hospital. Ok, pero ¿qué pasó después de ese momento? Usted empezó a preguntar, me imagino, ¿qué realmente había sucedido? Porque no parecía una caída de la escalera. Sí, no, yo fui y me dijeron que se vea peleado. Solo me dijeron que él se vea agarrado con otro niño. Ellos no me dijeron que lo vean golpeado, sino que él se vea agarrado con otro niño. ¿Que una pelea con otro niño? Sí, una pelea con un niño. Pero ya después de que, cuando oí a él, porque él después que quedó en coma, él no reaccionaba a él ni a mí, no me conocía. Porque él era en el hospital, cuando vino a reaccionar, fue en el hospital. Que ya le pusieron, le dieron medicamentos, le dieron pastillas. Ya después me dijeron, mamá, fíjense que yo me acuerdo, esto y esto y esto. Y él me empezó a decir que me golpearon ocho niños en el pan. Entonces fue que te golpearon, sí. Entonces vine yo, yo ayer fui con mi hija y me dijeron a mí que esto era pleito de niños. Y a ellos ya salieron con otra versión de que él, mi niño, era que tocaba a una compañera de él los senos. Cosas que yo le dije, que por qué, el motivo de que, pues decían eso, hasta el problema de que, de eso pues de que, ¿por qué estaban sacando eso hasta ahora que a mí mismo le había sucedido eso? Y entonces yo le dije por eso, porque él vea, sucedió, le estaban haciendo eso. Y entonces yo vine yo y le, yo, ella, la mujer se quedó callada. Ella se quedó completamente callada y después ya no me respondió nada. Básicamente a las, a las personas que se están conectando, a las personas que recién se están conectando, estamos hablando con un niño hispano, hondureño para ser específico. Este niño recién llegó hace poco de su país, su inglés es deficiente, obviamente, porque sabemos de que en nuestros países no enseñan inglés. Y pues es un muchachito que de entrada, según me comenta, empezó a ser molestado por otros estudiantes, a ser víctima de acoso. Le decían apodos, sobrenombres, pitufos, como un tipo de burla por su estatura, porque es un niño que tiene 14 años, pero aparentemente luce como que tuviera 10, 11, lo cual no es una, no es una, una, un defecto ni nada de eso. O sea, al contrario, no otros quisiéramos, ya grandecitos, quisiéramos lucir de menos años. Le digo, le dije yo antes de la entrevista que ese es una ventaja, es una virtud, lucir de menos edad. Aunque los muchachitos inmaduros no lo ven así, pero al final de cuentas, e independientemente de que parezca de 10 años, 11 años, 15 años o 10 años o 5 años, nadie tiene derecho a pisotear a otro, sobre todo por su diferencia física, no? Pero este es algo que estos muchachitos al parecer no entienden, le estaban faltando el respeto, diciéndole apodos, le decían pitufo, dice. Y él simplemente los ignoraba, hasta que llegó al punto que esta semana en la escuela, él entró al baño a orinar y fue agredido físicamente. Ellos lo agarraron por la fuerza, por la espalda, lo golpearon en esa cabeza. Y todavía tiene las heridas, vamos a ver, todavía tiene las heridas. Muéstrame alguno, ¿dónde es la parte donde más te pegaron? Es la nariz, fue la que te sangraron, ¿verdad? Sí. Apenas empieza a curarse, se le ve parte del labio y se le ve también parte todavía de los moretones que tiene ahí, un poco inflamada la cara. Tristemente, pues tristemente, ¿verdad? El distrito escolar no se ha expresado todavía al respecto, ya le mandamos un correo electrónico, vamos a seguir presionando a ver qué pasa, qué nos dicen. La policía escolar sí ya está al tanto de esta situación, aunque hay cosas que no concuerdan, pero todavía no me atrevo a decirlas, vamos a esperar el reporte oficial. Pero la policía escolar del condado de Winnet ya sabe de esto, y hay personas que le están ayudando al niño, a su familia. En los próximos días les dejaré saber, voy a hacer una nota más completa con esta información, y vamos a exponer este caso, vamos a llegar hasta las últimas. Lo más importante es que no nos quedemos callados, porque al final de cuentas, como hispanos, siempre tenemos derecho, mi gente. Sus comentarios son bienvenidos, los dejo, voy a hacer otro live en otra plataforma que tenemos, así es que vamos a seguir conectados, y por favor, ¿verdad? Compartan este video, y yo les prometo una nota más adelante con toda la información detallada de qué escuela estamos hablando y qué es lo que dice la policía escolar al respecto. Su amigo, su reportero Mario Guevara del Mundo Now, hasta la próxima, compartan este video.